El Consejo Directivo de la CGT El Consejo Directivo de la CGT Yo bajé con mi computadora al hombro, como siempre, estaba mirando el teléfono, iba con el chofer del gremio y con una colaboradora que después el chofer la iba a llevar. Y ahí sentí un grito que decía, Piumato, quédate quieto y a tu hija no le va a pasar nada. Por eso la confusión, no era mi hija, pero bueno, eso habrá pensado que era mi hija y ahí vimos cuatro personas que venían corriendo. Yo no había visto, lo vio a mi chofer que cruzaron un auto adelante y bajaron cuatro. Todavía quedó un quinto manejando. Bueno, ahí uno no sabía qué afrontaba, pero después enseguida yo me fui tranquilizando porque quedaba la orden de mando. Había, de los dos que vinieron hacia mí, había una sola arma en exposición, una pistola en muy buen estado. Y la tranquilidad es que nunca me apuntaron, siempre el arma para arriba, con el dedo fuera del gatillo. Lo mismo pasó con el chofer, los dos que fueron, nunca lo apuntaron, siempre el arma para arriba. Así que fue muy prolija la cuestión. Y ahí, bueno, ¿qué tenés? Lo primero que me sacaron fue la computadora, después me sacaron el reloj, buscaban el celular, que yo lo había pateado abajo del auto, y no me sacaron la billetera, ¿no? No le sacaron la billetera, es un dato interesante, un dato clave, ¿no? No me sacaron la billetera. Y, bueno, a mi chofer lo mismo, a esta que yo pensaba que era mi hija, no se acercó a nadie, no le tocaron, quedó parada ahí, al costado del auto. A mi chofer dice que le hicieron poner las manos arriba del volante, apenas llegaron las manos arriba, no toques nada, ahí le abrieron la puerta, lo bajaron, también, lo que le hicieron fue casi cachearnos, ¿no? Porque nos revisaron que no estuviéramos armados, ¿no? También, lo único que le hicieron cuando se iba a nuestra colaboradora, es tocar a ver si tenía algo en los bolsillos, algo... Pero tenía un bolso muy grande y ni si lo revisaron a ver si tenía una nóduca adentro y no... Ahora... No le robaron el... No le robaron nada. Ahora, es grave, es grave. Usted lo toma con tranquilidad. No, yo ahora tomo tranquilidad. En ese momento, es decir, en el primer momento uno no sabe qué viene. Yo no había vivido y, en general, con el tema de la inseguridad, los robos son bastante violentos en la Argentina, ¿no? Así que fueron los momentos hasta que me di cuenta, obviamente, más que verle la cara al que me lo hacía, yo miraba fijo el arma, porque donde bajara tenía que hacer algo. Pero no bajó nunca, eso me tranquilizó mucho, pero después la bronca y la indignación, yo la comparo cuando me pegaron el tiro y me enteré cuando me intervinieron que era... Yo pensaba siempre en la ingenuidad, que sería una bala de goma, tampoco me habían pegado, y menos en los testículos, cuando me dijo, no, una bala de plomo, pero la indignación fue terrible, casi exploto de presión. Así que ahora estoy tranquilo, pero la bronca y la indignación fue brutal. ¿De quién sospecha? Usted hizo un aviso, un intento de intimidar, pero ¿quién puede hacer una cosa semejante? Bueno, yo creo que hay gente que está muy nerviosa hoy día. La escalada discursiva de todos los funcionarios del gobierno fue tremenda en todo este tiempo, ¿no? Al secretario general de la Secretaría lo denunciaron penalmente, ¿no? Esto no hay precedente desde la vuelta a la democracia que a un secretario general de la CQT se tome de tal medida. Más, cuando nosotros estábamos en el MTA y enfrentábamos al neoliberalismo de Menem, una huelga que hicimos en el 94, a los gremios de transporte los amenazaron con la intervención y quitarle la personería, que hicimos una denuncia y se ganó en la OIT, y no pasó a mayores, ¿no? Bueno, tuvo una época que hubo una gran criminalización de la protesta social, pero siempre apuntaron a delegado, a dirigentes del interior del país, pero jamás, digamos, a la principal figura del movimiento obrero, ¿no? Entonces, y el tenor, vos hablabas recién, pero empezamos con la extorsión, pasamos a algo mismo, yo decía por tuit que falta minutos, que nos traten de terroristas, la ley ya está, bueno, que nos traten de terroristas, ¿no? Yo creo eso, que en esa escalada, nosotros tenemos historia, vos también, Alfredo, de otras épocas, la cosa, cuando empieza por las palabras, siempre el nerviosismo se manifiesta. Yo me preocupo mucho verla tan nerviosa la presidenta, hoy, ¿no? Es decir, no solo las inexactitudes que tuvo en los términos de los números respecto al tema ganancia, pero si no todo fue una andanada donde mezclaba un accidente trágico, lo mezclaba con el paro de camiones, la protesta de camioneros y la protesta en Chubut, donde el coso parecía que... Sí, sí, llegó a responsabilizar casi de la muerte de los gendarmes la protesta de Chubut, una cosa que ocurrió a 465 kilómetros, y además que ella misma dijo que se había dormido el chofer, se había dormido el chofer, no, no, no... No, 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 sí, yo faltaba, yo digo, a ver si dice que hubo era con un camión, que eran dos choferes entrenados por Moyano y Alcaeda, que iban a hacer un atentado contra los gendarmes, ¿no? Porque, digamos, ya en las cosas uno no sabe qué va a escuchar, y esto me preocupa mucho más, mucho más que la marcha de mañana, yo creo que la marcha de mañana va a ser un éxito total, la gente está tranquila, cuando los trabajadores se movilizan, lo hacen alegre, ¿eh? Y no porque va a ser una fiesta, termina siendo una fiesta porque está el sentido de la dignidad que juega, ¿eh? Cuando el trabajador se moviliza sabe que está poniendo su dignidad frente a sí, frente a su familia, frente a sus compañeros, todo, en lo más alto, ¿no? El que tiene dignidad de luchar por sus derechos, siempre está feliz, aún en circunstancias que sean jorobadas desde el punto de vista económico y todo. Vos enumeraste bien algunos de los reclamos que decía que nadie podía no estar de acuerdo, pero yo te subo uno más, que es la otra parte, porque el discurso de la Presidenta hoy da la sensación que, uy, los que ganan mucho, 5.700 pesos, hoy con la inflación desde la Argentina y con el costo de vida, los alquileres y todo, 5.700 pesos, no es para tirar manteca al techo ni mucho menos, nadie de esa gente ni la de 17.000, 9.000, ni 10.000 puede acceder a una vivienda propia, esa sí es una verdad que la podemos discutir con cualquiera, pero el otro 81% que gana menos, más los trabajadores no registrados, donde el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque el poder de policía lo tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y hay centenares de miles de trabajadores que van a marchar mañana porque entre otros los municipales, los tercerizados de informática, de los call centers, todos que son degradados en su trabajo, mañana van a marchar y van a marchar porque muchos quieren ganar por lo menos el salario mínimo de la Argentina y móvil que es de 2.300 pesos, ganan menos de 2.300 pesos y eso está en la masa de que hablaba hoy la Presidenta, entonces hace a un todo, hace a un todo una realidad donde lo más claro que queda es un reconocimiento a que los salarios están bajos en la Argentina y no podemos medir comparando con otros países, yo no sé cuántos países tienen el nivel de inflación que lo reconoció Guillermo Moreno en una reunión con empresarios, bueno, esas imágenes están muy dadas, entre los 3 países del mundo con mayor inflación. Pero además por acá pasó Perón y Perón le dio a los trabajadores argentinos un sentido de la dignidad y de conciencia de sus derechos que así a lo mejor en número y masivamente se da en pocos países de América y del mundo. Entonces, acá el trabajador no se conforma con 3 comidas y poder mandar a sus chicos al colegio cuando puede o curarlo, no, el trabajador quiere dignidad, quiere trabajo estable, salarios dignos y que los que más impulsen sean los que mejor ganan es una realidad de la libertad que un buen salario y un trabajo digno y un trabajo en blanco le da al trabajador. Por eso, la presidenta hace unos años lo decía en su discurso, no tiene libertad el que no tiene igualdad, el que no tiene justicia social. El cordobazo acá lo hicieron los trabajadores mejor pago de la Argentina. Sin duda. Esta es una realidad del mundo porque el que está bien, es decir, tiene tiempo, posibilidades y de pensar en otra cosa. En otras prisiones. El que no le alcanza para llevar el pan para sus hijos a su casa, ¿qué va a estar pensando en un horizonte que va mucho más allá de eso? Son realidades que están en la historia argentina, no se puede equivocar la presidenta. La presidenta sí, a mí me duele mucho, yo he apoyado muchísimo a este gobierno y me duele mucho.